La política es un país, la política es un país, la política es un país, la política es un país. Si lo dice, política es un país. Pasaron las elecciones, el que ganó está cobrando, pero muchos que pidieron las deudas están pagando. Que no han terminado bien, que la Junta está contando, pero ya no hay PRM, hay 28 aspirando. Y que de un baico morado, que el capitán de Danilo, muchas ratas se han tirado, eso fue lo que él me dijo. Le han caído los palitos, hay compañero Danilo, que no será presidente, ni en su propio partido. Recordemos dos partidos, que existieron una vez, uno era el reformista, y el otro el PRD. Ya lo dijo el escritor, de política y pionero, esta cuestión es el aire para usted obtener dinero. Como no soy el más tonto, yo tengo una salidita. Voy a llegar al palacio, a cobrar mi botellita, pase buena.